El Amfiteatro Municipal Humberto Benito abre una nueva temporada de verano con propuestas para toda la familia. Carnaval, teatro, folclore, murgas, cumbia, tango, rock y más. Desde el 21 de enero al 17 de marzo, siempre a las 21 horas. Entrada libre y gratuita. Más info en rosariocultura.gov.ar Invita Municipalidad de Rosario.